que ya está con el tiempo listo y dispuesto para poder arrancar con el partido, señoras y señores arranca el partido y turno el pase largo por la banda derecha para que se venga Julio Castro se pone en el diosio, Cristian Alfaro viene al centro de Julio Castro la pata va a ser González era el centro bueno para Milagritos Castro, el pase para que se venga Tenorio viene al centro de Tenorio por abajo a ver qué es lo que hace el teno, estaba adelantado información que llega de ver tenorio, tenorio, paro pudo haber sido el gol del depo 10 magos, se viene Tenorio por la banda izquierda Tenorio, tenorio el pase de Tenorio para Julio Castro pégale Castro, Castro la defensa al cuadro la gana Julio Castro, malenco de partida se viene Julio Castro, Castro, remate de Castro conejeros viene el ligado del depo ahora sí, Julito despertó Deportes Linares, esperemos esto se transforme en goles pero que se quiere venir con todo Fernández pero quien ganó la pelota, el candado de Luis Pérez vamos equipo que se puede la gente que alienta, mira lo que viene el centro de Ojalá al tanque Pinto busca con todo el Nacho Núñez se viene Fernández la pelota que no se ha ido que viene el cuadro de Blancado Sur cuidado que viene el remate le pegó la casa que me dio cuatro y el toque para que se venga Fernández por la banda izquierda metiendo un susto ratatatán se viene el cuadro de Blancado Sur con Pinto a meter miedo Pinto se quiere pintar Fernández se metía de la Fernández se pasó a Ruimundo y medio mundo cuidado que se viene el cuadro de Blancado Sur que se está en área liganense la tocan por la tapa que se venga Pinto Pinto del área a buscar a Fernández Fernández le ha faltado el toque de concreción a Fernández le llamamos falta Javier Perra nada dijo cuando partido se viene Fernández por la banda izquierda se quiere meter el área Fernández bicicleta de por medio el toque de Fernández está Pinto Pinto han perdonado Fernández el toque de Fernández para la casa que va a la cuatro para Luis Pérez el toque para que se venga Pinto la ofensiva no está en posición de licita no señor se viene Pinto del área va a venir el remate de Pinto tapadón el candado de Luis Pérez Luca Mondaca para el depo se viene Luquita la gala Luquita vamos Lucas se ve con la patada de Luca Mondaca en tres cuartos de cancha amenazando con cara de gol se viene Lucas el remate de Lucas conejero se le suelta está a la derecha con Luquita Montal está complicado Javier Perra sí va a pedir cambio se viene Fernández el toque para que se venga Pinto Pinto la ofensiva Pinto Fernández Fernández lo gana el cuadro de la boca cuidado que viene el cabezazo ya buscando el gol bueno que se viene Monsalve vamos mira Grito llega Monsalve se viene su penal 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 a ver qué es lo que cobró no no sí penal señoras y señores cobró penal lo marcó el guarda línea lo marcó el guarda línea es el penal al tiro libre el juez se va a dar al tiro libre pero el guarda línea de un penal ojo Cristian al foro con el bar va a dar la orden el juego de partido uno dos tres mira el rabatín gol gol el teno de la gente Felipe Trónico Alcés por su mamacita lo gana Deportes cuando no está la justicia está el fútbol y cuando no están los fútbol están los huevos calajo nos gana Deportes de 1-0 con toda calma con toda tranquilidad y con toda frialdad nos define Felipe Trónico a los ya 28 minutos de partido 1-0 la gana de partida en el estadio de Tocopel Bustamante Lastra como diría mi papá lo mandó a freír huevos el áfrica al arquero Felipe Trónico ahí está el ruido ambiente del estadio tiene que despertar el depo con esto Cristian Alfaro Pancho López es otro partido que se tiene que jugar a tarde así es va a cambiar de todas maneras la forma de jugar que tiene Rancahuasura